En las calles de Mérida se celebró el desfile con más de 2.500 atletas de 20 disciplinas deportivas de todo el estado. Este es un evento preparativo para los 16º Juegos Nacionales Estudiantiles, que se realizarán del 1º al 17 de agosto del presente año. El día de hoy estamos inaugurando los 16º Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, con la participación de más de 2.500 jóvenes en diferentes disciplinas. Mérida, vamos este año con los Juegos Nacionales, que se desarrollan en agosto, con todos. El 29 y 30 de mayo iniciará la etapa eliminatoria estadal, como requisito previo a la eliminatoria regional a disputarse junto a los atletas clasificados del estado Táchira y Trujillo este 30 de junio. Los atletas merideños aprovechan la ocasión para hacer un llamado a la conciencia, a la paz y contra la violencia que se viene escenificando en las calles venezolanas. El llamado que le hago a los jóvenes es que den la violencia, que practiquen el deporte, que el deporte es lo mejor, cero violencia y bueno, siempre hay que hacer ayuda de los padres, que lo estén aconsejándolo a uno y estén con uno siempre y que no lo ayuden, no vean los hechos que lo hacen uno y no le digan nada, tienen que corregirlo y practicar el deporte, el deporte sí, a la droga no. Es importante que los jóvenes atletas y estudiantes estén aquí, sobre todo dando a entender que nosotros queremos la paz, no solamente hacerle un llamado a los estudiantes universitarios, a los profesores universitarios, al pueblo de Mérida, sino que eso es, el deporte es vida, el deporte es paz, el deporte es salud y aquí está la representación de todos los estudiantes de todos los municipios del estado de Mérida.